Sea tu sostén, tu final destino, sigue su camino, busca la verdad, haya la bondad, la luz y el calor del sabio pintor en la Navidad. El sabio pintor en la Navidad, en la Navidad celebra los amores, celebra los amores de gran amistad, celebra los amores de gran amistad. La Navidad La Navidad La gente se empeña en despiparrar, tal vez por obviar tantos insabores, luces y colores brillan por doquier. Pero debe ser, celebra los amores, pero debe ser, celebra los amores de gran amistad, celebra los amores de gran amistad. Eleva un cosana, con hondo perdón, al sumo creador, que en él nos hermana, época lejana. Puede ser que no llores, yo con mi cariño, en nombre del niño, te regalo flores, en nombre del niño, te regalo flores. Puede ser que no llores de gran amistad, celebra los amores de gran amistad. Puede ser que no llores de gran amistad. Sube a la colina de tu soledumbre Sube a la colina de tu soledumbre A buscar la luz, la fuerza divina Con él se camina en la oscuridad Y su claridad inunda los ojos Toma mis manos de blanca amistad Y toma mis manos de blanca amistad Y su claridad en la oscuridad Y su claridad en la oscuridad Toma mis manos de blanca amistad Y su claridad en la oscuridad 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 Muchas gracias Gracias mi gente, gracias por compartir Dios los bendiga Que pasen una feliz navidad, gracias